El Niño de la Retirada 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 esto somos nosotros yo así claro, yo no recordaba nada pero recordaba así muy bien a mi padre, a mi hermana a mi hermano, que además era igual de cara pues a de que era tan pequeño entonces porque la foto mía esta foto, había salido en varios sitios y de vez en cuando la veía de gamba pero sin especificar nada más eso era como un como un exilio que le llaman como diríamos un símbolo del exilio una cosa así la he visto en exposiciones y en la revista de Terra Nostra pero tenía 5 años y en aquel momento no me había venido a pasar a Mojota y seguro que es una foto con una imagen, una imagen fuerte porque dos meinatges con dos cames de fusta y pobreza, toda la miseria de este exilio ¿I sabeu dónde se fue esta foto? ¿Conexeu esto? Esto se ha hecho, pensé que se ha hecho antes de llegar aquí a Prats al corte del Mateu Me parece que debe ser es bien bien por aquí pocos metros de prop debe ser aquí y seguiendo la foto es veu bien bien aquí donde son los boscos aquí derecha son los campos que ven aquí y al corte del Mateu se encontraba el cimgas y ve dentro del bosque de Pi era bien bien la llegada de toda la gente me parece que se ha hecho, pensé que se ha hecho antes de llegar aquí a Prats que por el mejor La he visto, la tengo ahí, en el periódico. La tenemos, ahí está. Este es el jodido, ¿cómo se llamaba? El que está en Madrid. Antonio era el mayor. ¿Cómo su padre se llamaba este? No me acuerdo ahora de su padre, ¿cómo se llamaba? No. Creo que sí. Que no, que no, que no. Amadeo se llamaba, este es el pequeño. No, no. ¿Qué ve en esa fotografía? Un montón de desgracias. Yo conocí a toda esta familia. Y esta foto es muy popular en infinidad de revistas y de periódicos y libros. Sí, y además por los diarios y todo, ha salido mucho esta foto. Su padre trabajaba en la azucarera. Era el trabajador de la azucarera. O sea, con alto, era muy alto. Como Antonio también era muy alto. Este no sé, ahora ya no sé si es alto, es pequeño. No, este es pequeñete, es pequeñete. Y ya digo, con toda la familia, amistad con los abuelos, con todos. Nos llevábamos muy bien, sí. Me imagino, es el Gracia y la hija que con el bombardeo perdió la pierna. Y un hermano al pie. La madre, con el bombardeo, se puso encima de ellos para cober. Y a la madre la mató. Y los hijos, el uno sin pierna, el otro sin pie. Y los hijos, el otro sin pierna, el otro sin pierna, el otro sin pierna. Oye, mira, por si acaso caen tal, mejor sería que cogéramos a los críos y nos vayamos al campo hasta que esto termine. Y así, y así. Pero en medio ocurrió el bombardeo. Ocurrió el bombardeo. Y ahí, pues, es la que cayó una bomba. A pesar de que todo el mundo ahí nos tiraron al suelo. Pero fue en medio de nosotros. Mi madre que me cubría a mí. Claro, me llevaba la mano, me cubría a mí. Pues ella sí se quedó, pues, todo el lateral y el estómago. Y otra señora que se hizo encima de mi hermana, también. Quedó tan grave que, no sé si a los dos, tres, cuatro días también murió. De toda mi infancia ya no lo sé. De hospital en hospital. O sea, primeramente en el pueblo cuando ocurrió eso. Luego, a los dos o tres días tuvieron que llevarnos a Lérida. Después a Barcelona. En el hospital San Pau, que estuvimos. Y luego ya conseguimos unas plazas en La Garriga. Y ahí estuvimos hasta que ya se rompió el frente de Barcelona. Y ya, pues, rumbo al norte. Y se fueron mucha gente a Francia. Es que pasa, se marchaba la gente. Oye, aterroriza. Oye, mi hijo mío, es que tú no sabes lo que es. Ni Dios no quiera. Porque yo estaba temblando siempre. Y ahora, con lo mayor que soy. Oigo un avión y ya estoy temblando. Un avión y ya estuvimos. Porque no puedo. Que no puedo. No puedo. Y no puedo. No puedo. Como puedo. Oigo un avión. No puedo. pero en fin, una carreterita, ya debido al exceso de coches y cosas abandonadas, ya no, o el coche que se tropeó, porque había también muchos coches de aquellos ya estropeados, pues tuvimos que irnos andando. Imagina lo que aquello fue, con las grandísimas ventiscas que había, el frío, la nieve y tal, pues subir todo hasta el Col de Ares y hasta que ya pasamos a Francia allí. La retirada, lo malo es que estaba siempre tenido que estar tumbado por las cunetas, porque pasaban algunos aviones y ametrallaban, o sea que indistintamente ni que fueran hombres, mujeres, ni nadie, ellos, y claro, hasta que logramos subir arriba. Entonces, cuando logramos cruzar la frontera, pues estuvimos dos o tres días allá en lo alto, a Currucaus, como digamos, en uno de esos, ¿cómo se llaman?, cercados que se hacen de piedra para los animales, ahí a resguardo, porque se comentaba de que, de que al llegar abajo, los gendarmes separaban a los, esto, y a los hombres, como mi padre y demás, los devolvían otra vez. Claro, mi padre dijo, oye, pues después de tantas penalidades que hemos pasado, ahora nos toca tener que separarnos, pues pues, y nos quedamos allí. El camí veí, ben bé, que van agafar l'Amadeu i la familia, es más donde bajaba aquí, aquí darrera, agafaba aquí, y ahora el camí que se ha hecho, el camí que se ha hecho ahora realmente de la retirada, el que es marcar el camí de la retirada, es un chico más bajo. Y aquí, pues, la Madeu y la familia se varen posar dentro de este cortal, esperando que todo se arreglés, porque, pobre gente, el padre y la su minada no sabían lo que los esperaba el pueblo. Eso es recordar la bestiá, sí, es recordar la bestiá, que era aquí, bueno, tenía el terrat, queda només això, que esos cuatro prets, y aquí, entre la familia de la Madeu, el padre y toda la minada, varen pasar tres o cuatro días, sabes cuánto de tiempo exactamente ni varen pasar, y es aquí que varen ser vistos, pues, por otras personas que bajaban el camí, de otra gente exiliada, y que varen llegar a Prats, y hay un cortal allá dalt, pues, con un padre y hijos que están allá y que acaban pas de llegar al pueblo. Todo no ha sentido hablar, ¿no? Sé que aquí a Prats, de 36 a 39, ha passat molta gent, y hay mucha gente que se ha estado aquí dentro de casa de la gente de Prats. Lo solo que sé es que, aquest es en Tomás Colls, diu, lo que puedo remarcar es que tiene una cama de fusta, como el chico que tiene a davant aquí, tiene una cama de fusta también aquí. S'ha passat en 38, han passat el mes de janeu, febrero, ¿no?, sota la neu, y ha anat a buscar aquesta pellugota, ya, y ha baixado todo el camino de la retirada, y aquí ha preso un mollo. Ah, en Tomás Colls, como se siente que había dos nens feridos, que les faltaba una cama, él va a decir, no, yo, como que estaban allá dalt, que no pude bajar, va a decir, yo, voy a buscarles. Es un sentimiento de... de muerte, ¿no? De... no sé cómo lo digo. Sentimiento de... de pietad, porque esa no hay nada. 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 Aquel d'aquí, aquest, en Tomás Colls, y es por eso que yo le pido Tomás, porque es el mon pedri. Cuando me iba a ir a ir a él, me iba a buscar, que me quedara que me quedara Tomás. Era un pronom, que no le pido más que se usita aquí, França Tomás, 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 me iba a buscar Tomás, me iba a buscar Tomás. y ve que ahí va a ser basado para los alemanes, una cama, la van a tener a tallar y se vea el pas, se vea el pas apenas, no es meu, se vea el pas. Y ve que se pas lo sabía, que había gente que podía en pas de eso, y ellos se va, se va, ellos lo sabía, si hay otros catalanes, catalanes de Prats, o si no sabía dónde había que se n'ha anat, me lo sabía el primer, y ellos van a pasar a las fronteras y van a los ayudar, y van a venir a los ayudar, a ver esta minada. Bueno, son sobraneros, eso, dolentes, pero la pobre gente que van pasar aquí, me han patido, pobreza. Subió arriba, más o menos por donde él sabía que le habían dicho que podíamos estar, hasta que nos encontró, y convenció a mi padre y nos bajó. Y esa es la foto, cuando llegamos a Prat de Mojo, pues es cuando Prat, hicieron la instantánea, y en esa apareció la fotografía. Esta foto es el nuestro emblema, es una foto de Prat y es muy representativa de lo que va a pasar a aquella época, familias que marchaban y que pasaban por aquí. Es una foto que habla mucho, que tiene mucha historia, esta foto, es toda una historia, y antes y después también. También el padre y la germana son estatuados a la Bajol. Es una estatuada, sola retirada, y es el su padre y la su madre. Yo, la única que conozco es aquella de la Bajol, porque, bueno, del vostro band, hay todavía muchas diferencias, hay mucha gente que son del bandero de Franco, ¿no? No sé. Lo primero, antes de que los refugiados llegaran, nos dicen, nos van dir, va venir un de Campordón que va a decir que trasladarían, trasladarían, trasladarían todos los heridos y los malos de los hospitales de Campordón. Y, entonces, los van preparar a las escuelas, para ponerlo como un hospital, y son los primeros que van arribar, pero deían 5 años y en van arribar 3.000, ¿eh? Y los días que anaven seguint, tothom anaba arribando, arribando, arribando. Arribaban por el pont de los españoles, que se en deia, el pont de España, y ya había la escuela aquí, ¿eh? Las escuelas acollían a abajo, a la cura de la escuela, y ya miraban de los adonar, tanto que podían, un café, café de leche, chocolate con niños. Los hombres, los varen posar en un camp de vacances, una colonia de vacances, y, después, la gente, anaven posando, ¿por qué te había puesto? Cuando llegamos a Prado de Moyo, pues nos metieron, según tengo entendido, según tengo entendido, porque, precisamente, una de las personas, una señora, que entonces era jovencita, debía tener 16, 17 años, voluntaria, ¿no?, de las muchas que, de ahí del pueblo, pues, nos vio, nos vio a esto, y nos habían metido en las escuelas, o sea, al bajar de todo ese camino, que está en la plaza y hay unas escuelas, que todavía están, todavía son bastante grandecitas, pues ahí estaba todo llena de refugiados, de tal y cual, y allí, pues, nos metieron, según a ver que en algún rinconcillo, en fin, algo, allí nos metieron a los cuatro, los tres crios y a mi padre. Venían de aquí, me jengan aquí, a dintre del poble, y yo me n'anava y a treballar, a travessar la plaza así, y ellos venían así, ¡Mare de Dios! Me voy a ver un de Prats, de dic, plazado de la guerra de en 14, de ya, me voy a dejar, con ese niño pequeño, que no voy a tener carne de gallina, y el padre, ¡Mare de Dios! Me voy a decir por un cop, un francés plazado de la guerra, y acompañó un pobre hombre, y un homenaje, plazado de la guerra de España. No les va ni pas ir a re, yo, pues quedan acompañats, y yo no les va ni pas ir a re. Les coses que te queden toda la vida, eso. Como seguían llegando, seguían llegando, llegando, más refugiados, pues es cuando, decidieron que, que, bueno, pues había que distribuirlos, y a nosotros, pues nos mandaron para, ver Gerac. ¡Gracias! De todo eso, lo que más recuerdo, es el castillo de Causar. Allí, sí, ahí recuerdo algo, que sé que había muchos niños y niñas, y que jugábamos, venga, gritos, aquello era, yo, yo creo que era feliz, con tantos críos, sin acordarme, ni de lo mío, ni de nada, nada de nada, pues ahí estuvimos hasta que, de vuelta para aquí, para España. Una cosa así, de eso sí, tengo yo un ligero, un vago recuerdo, que estaba yo, el castillo, y delante, no delante, todo alrededor, todo es una pradera, una pradera, recuerdo una pradera verde, y hacía así, un pequeño promontorio, que bajaba, yo por ahí estaba, pues, a la caza de un grillo, recuerdo, que es cuando mi hermano, me llamó y me dijo eso, y hasta me enfadé, un poco con mi hermano, cuando me dijo que había muerto, mi padre, porque se me había escapado del grillo, simplemente, fíjate como ya tenía yo las, las esto, y nada más, no, ya no recuerdo nada, luego eso, que uno pues, quieras o no quieras, está siempre deseando, pues, olvidarse, que no quiere saber nada, y parece que no, pero sí que sirve de, de una auténtica amnesia, el, el, no querer acordarte, de las cosas, luego, resulta todo ahora, todo lo contrario, ahora que he querido, saber de todo, ahora que he querido, cuando está por Francia, cuando, es ahora cuando me encuentro, con los grandes obstáculos, que no logro, fíjate que hasta, hasta habiendo estado en Francia, he estado empeñado, en saber dónde murió mi padre, y no hay manera, no lo consigo, no lo consigo, ni dónde pueda estar, ni nada de nada. Hombre, yo he conocido luego también, otras historias, de otra gente, que digo, son peor que la mía, es lo que decimos, de que cada vez, vamos quedando menos, y, ya pues, hay muchas historias, que ya no se van a saber, nunca en la vida, nunca en la vida. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.